... ...de la depuradora existente en esta urbanización... ...una depuradora obsoleta, antigua, que estaba en mal estado... ...y que estaba generando problemas de olores y vertidos... ...al barranco colindante y que eso sufrían los vecinos... ...en el día a día, especialmente en la época de verano... ...donde los olores perjudicaban muchísimo la calidad de vida... ...de todos los vecinos. Una vez más, mi compromiso con los vecinos de Bio Horizonte 1... ... y con sus presidentes fue llevar a cabo una nueva obra... ...para eliminar esta depuradora. Un proyecto que fue presentado el año pasado... ...a la Diputación Provincial de Alicante, que aprobó este proyecto... ...y en esta semana se han iniciado estas obras... ...unas obras que tienen un presupuesto de 218.000 euros... ...de los cuales el 95% va a ser aportado... ...por la Diputación Provincial de Alicante... ...y el resto, el 5% por el Ayuntamiento de la Nucía... ...y por lo tanto, una vez más, desde la Diputación... ...están haciendo un esfuerzo muy importante... ...para colaborar con la Nucía y solucionar los problemas de la Nucía. En este caso, en esta obra, pues va a consistir en la colocación... ...de casi dos kilómetros y medio de tubería... ...desde la depuradora existente en Bio Horizonte... ...hasta la estación depuradora de Altea... ...para conducir las aguas residuales a la depuradora de Altea... ...y que allí sean tratadas y depuradas... ...y por lo tanto, además de esa colocación... ...de esos dos kilómetros y medio lineales de tubería... ...también se va a colocar una estación de bombeo... ...en donde actualmente está la estación depuradora... ...con dos bombas de expulsión para que trabajen de forma alternativa... ...y que no haya ningún problema en su funcionamiento en el día a día.